A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelixe Cortés. Empezamos nuestro programa de hoy con esta interrogante. Queremos reelegir a nuestra junta. Tiene periodo vencido, pero no nos importa porque ellos trabajan bien y los queremos de nuevo. ¿Cómo debemos proceder? Les hablo nuevamente Yelixe Cortés en este espacio de encuentro semanal por Radio Comunidad. Les doy la bienvenida para conversar un poquito sobre esta pregunta que se repite bastante y obedece a esa necesidad de supuestamente extender legalmente el periodo a la junta de condominio porque está actuando positivamente, porque le faltan proyectos por ejecutar y la comunidad está satisfecha con su trabajo. En términos sencillos, ¿qué es la reelección? Bueno, la reelección se refiere a elegir nuevamente algo. En este caso, elegir nuevamente a esas mismas personas o a la misma junta de condominio para un nuevo periodo. Pero, ¿cuál sería la forma correcta entonces de proceder? La respuesta es sencilla. Es la comunidad, a través de una asamblea, la que debe formalizar ese acuerdo de voluntades. ¿Para qué? Para que la junta actual pueda seguir en funciones, pero debemos manejar con cuidado esa figura de la reelección que tenemos en el artículo 18 de la ley propia horizontal. Esta norma nos permite esa reelección de la junta, pero debemos dar primero un paso, que es activar las diligencias para que podamos celebrar, para que tenga lugar nuestra asamblea de copropietarios. ¿Por qué? Bueno, por tres razones. La primera, porque esa junta debe cumplir con la obligación de presentar su informe de gestión ante la comunidad de copropietarios. La segunda, porque necesitamos, es necesaria una asamblea para que la junta pueda ser reelecta por un nuevo periodo. Y tercero, porque es necesario cumplir con la formalidad de celebrar nuestra asamblea y constatar en ella, si no hay más propietarios interesados en conformar este importante órgano, que es de obligatorio funcionamiento, perdón, en los inmuebles sometidos al régimen de propio horizontal. Es de suma importancia saber que eso de la reelección de la junta no es un acto automático. Es decir, no es correcto pretender que estamos actuando ajustados a la ley cuando dejamos a la junta que renueve sus funciones por otro periodo y por otro periodo y por otro periodo, sin previamente sostener una asamblea donde esos miembros de junta presenten su informe anual de gestión y donde nosotros, como copropietarios, podamos elegir con la formalidad que este acto merece a una nueva junta de condominio. De allí que el punto correcto a convocar, en este caso, no es la reelección de la junta, porque una asamblea que contenga este punto es susceptible de ser impugnada por cuanto adelanta opinión, confunde a los propietarios, los induce al error y porque no da lugar a una deliberación, sino que el punto nos llama directo a la reelección de los miembros actuales sin dar oportunidad a otros interesados de postularse en estos cargos. Presumir que no hay más interesados debe quedar en eso, en una presunción simple que bien podemos desvirtuar el día de la asamblea cuando algún otro propietario interesado puede manifestar interés en conformar este órgano, me refiero a la junta de condominio, situación que puede hacerlo inclusive el mismo día de convocar a la asamblea. Entonces, si nosotros como comunidad estamos satisfechos con el trabajo de la junta, los queremos para un nuevo periodo, bueno, vamos a hacerlo. Qué bueno que haya interés de esos que están frente a la junta y qué bueno que la comunidad los apoye. Pero debemos celebrar nuestra asamblea, permitir que la junta presente su informe de gestión y tratamos el punto del nombramiento de la junta porque el punto correcto a convocar es ese nombramiento de la junta de condominio y ya la asamblea al momento de deliberar ese punto toma la decisión de reelegirlos por un nuevo periodo conforme la previsión que tenemos en el artículo 18. Que esa junta tiene ya el tercer periodo frente a sus cargos, no hay inconveniente. La ley no fija límites, basta que la junta presente anualmente su informe para que pueda ser reelecta para un nuevo periodo. ¿Qué es lo que no debe permitir la comunidad? Y con esto vamos finalizando nuestro tema de hoy. Pues no debemos permitir como comunidad que una junta que no ha presentado cuentas vuelva a postularse para repetir en sus cargos y para ello debemos convocar nuestra asamblea. Ese es el momento propicio para que los copropietarios discutan sobre ese tema de interés comunitario y en todo caso tomen la decisión correcta. Me quiero despedir con esto que considero lo debemos dejar claro. No es que estamos extendiendo legalmente a la junta en sus cargos porque trabajan bien. Estamos cumpliendo con nuestra obligación de designar nuestra junta de condominio para un próximo periodo de un año conforme lo indica el artículo 18. En un proceso donde están convocados, y hago énfasis aquí, convocados, todos los copropietarios para una asamblea donde participan todos como interesados en formar parte de la junta y no solo los actuales miembros que van a una futura reelección. Mis redes para ampliar más sobre este tema y otros de interés para sus condominios. Cortés Yelitze por Twitter y con Punto Dominio por Instagram. ¡Feliz día para todos! ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com